Hola a todas, bienvenidas una vez más al canal de YouTube de Kimidori. Yo soy Nuria y en el vídeo de hoy vamos a trabajar con nuestro Yering Core. Hasta ahora hemos ido trabajando en nuestra palabra, hemos ido trabajando en nuestro diario y además os había enseñado el cuadernillo de lettering. Este mes no hay lettering. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo el cursillo de lettering para Kimidori y estoy trabajando en formatos más grandes. Entonces no he trabajado apenas en el Midori y no me merecía la pena enseñaroslo. Si queréis ir viendo lo que he estado haciendo, ir a los vídeos de lettering que ahí veréis algunas de las frases que he escrito y que me han acompañado durante estos días. Dicho esto, vamos al lío. Este mes voy a trabajar el diario y voy a trabajar la palabra. La palabrita ya la tengo preparado y ahora os lo enseñaré encima de la mesa. Os hablaré cómo lo he hecho y cómo lo he trabajado. Y aparte os voy a enseñar el proceso de decoración de mi palabra, de mi página del diario. Y nada, que oye, que dejo de hablar yo y vamos a ver lo que he hecho. Pues para mi librito de este mes, para el diario, en este caso voy a hacer el mes de marzo, voy a utilizar esta fotografía de la Feria de Escuela Plus de Sitges, de todo el equipo que estuvimos en el stand de Kimidori. Laura Bailora, Vilma de Atea Rum, Bárbara y Ángela Gonzalo y Polito, que son todo el equipo Kimidori. Voy a usar esta fotografía y voy a utilizar la colección de Kim Díaz, Blossom. Me la dio él personalmente en la feria y me parece una colección súper bonita. Y como es el principio de la primavera, para mí la Feria de Escuela Plus marca un poco el inicio de toda la temporada de Escuela Pera Primavera, pues he pensado utilizarla porque además creo que los colores quedan bastante acordes con esta imagen. y creo que puede quedar guay. Así que nada, os enseño los papelitos y empiezo a trabajar con ella. Gracias por ver el video. 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 Aquí están los dos cuadernillos. Este es el del diario que ya habéis visto el video proceso de creación de la página y este es el de la palabra. Vamos a ver con más detalle este. Bueno, ya veis que los colores están fuera de mi zona de confort. Un poquito de color. Un poquito de color. cromática que suelo utilizar pero me ha encantado usarlos creo que son fantásticos y que hay que salir también un poquito de nuestra zona de confort la foto evidentemente es de la feria scrap plus y nada que estamos todo el equipo de Kimidori ya os he comentado que he trabajado con la colección Blossom de Kim Díaz que es maravillosa y bueno que le agradezco que me la diera y que me facilitara el trabajar con estos colores que no suelen ser los míos así que la verdad que son súper bonitos y aparte de este cuadernillo está el otro que es el de la palabrita sigo trabajando con mi palabra que es valiente y he querido plasmar en esta página un mes de marzo valiente he cogido diferentes cosas, diferentes momentos del mes de marzo, no están ordenados porque no lo he hecho directamente y no lo hice por orden cronológico y he cogido diferentes días del mes en los que yo me he sentido que era valiente por ejemplo al principio de mes el día siguiente nos fuimos a San Sebastián fue un súper viaje con con Pau el primero que hicimos y claro son muchas cosas a preparar muchos detalles que es que todo salga bien que el pequeño se lo pase bien que no lo pase mal entonces para mi fue valiente salir por primera vez de viaje toda la familia junta volver a trabajar también fue un momento bastante importante se me juntaron muchas cosas y bueno dejar a tu pequeño solo en casa pues bueno solo no obviamente entendéis pues necesitar requiere cierta valentía para afrontar el día a día luego el 17 hice un tallecito en el scrap shoe con la vergüenza que yo tengo lo tímida que soy aunque no os lo creáis el 22 hice una sesión de fotografías maravillosa con Anne de Estoba de Amor que es es fantástica y en la que bueno pues estaba completamente desnuda dentro de una bañera las fotos son maravillosas ya las podéis ver en mi Instagram son fantásticas y bueno del 23 al 25 estuve en la feria scrap plus echando un cablecillo a los chicos de Kimidori como podéis ver aquí y bueno pues con mi timidez fue eso de echar para adelante son muchos días de dejar al peque solo muchas horas tirar para adelante con sacaleches conociendo gente la gente me reconocía y yo no me lo podía creer me daba mucha vergüenza fotografías estar todo el día allí mucho trabajo bueno fue increíble y bueno para mi fue un momento de valentía en este tag que no os voy a dejar ver mucho porque es más personal bueno os dejo ver el primero además que es que hay palabras por los dos lados y no lo voy a sacar así que si no alguien se me puede sentir ofendido son los nombres de personas que me hacen ser valiente que me hacen sacar lo mejor de mi misma y seguir hacia adelante o luchando por el día a día creando bueno eso son gente que sacan lo mejor de mi y que me ayudan a ser valiente y aquí he hecho una pequeña reflexión de cómo poder seguir pues eso siendo valiente sacando esas cosillas de dentro y por ejemplo pues mostrándome más en redes mejorando mis fotografías porque no dar otro taller aunque me muera de vergüenza no tenía no tener miedo a pasar el día separada del peque y dar el máximo de mi misma exprimirme a tope y por suerte tengo gente que me ayuda a que eso sea posible bueno pues todo esto lo he cogido y lo he colgado de esta tienda de esta cuerda de tender es un cordel amarillo normal y corriente del que he colgado los tags con las pinzitas y si os fijáis la parte de arriba es estrellada y la de abajo es rayada es el mismo babel por las dos caras rasgado lo rasgué y lo puse y bueno esto es como si fuese el cielo y esto pues una baranda una valla o la parte inferior por eso he puesto más estrellitas y el solete este ya sé que el sol y las estrellas no van a la vez pero bueno el sol es una estrella ¿no? pues ya está y he decorado pues con cositas quedo colgando la estrella esta la he pegado los pajaritos este se asulta un poquito los pajaritos los he pegado por aquí arriba que parece que están puestos encima del cable este clip lo he colgado por aquí por si se me ocurría añadir alguna cosita más el ampersand este está agrapado y además bueno se ha cogido a la hoja pero eso es sin querer aquí he atado un lacito otro lazo por aquí en este tag y bueno unos cuantos adornitos más con puffy stickers y demás los materiales que he usado ¿vale? este es el papel que aún queda un trocito con estrellas por aquí y las rayitas por el otro lado luego este lo iba a usar pero al final no lo utilicé es el último que me queda entero luego he utilizado el sello que ahora mismo no sé dónde lo he metido que va con con este taco de notas esta nota es una de de este taco de aquí y el sello por detrás que no lo he usado las estrellitas como podéis ver que son súper chulas estas son las puffy stickers que son súper súper bonitas lo que más he utilizado son los pajaritos y los grupitos de estrellas que estaban por aquí todo lo demás lo guardo para el verano el camping y tal y también he usado algún elemento de aquí el ampersand por ejemplo estaba por aquí y tal esos son los stickers de la misma colección es una colección súper bonita no es de las nuevas es la anterior pero bueno me parece súper chula y me parecía fantástica para la primavera el mes de marzo las florecitas las estrellas ya sabéis y nada este es el trabajo que he hecho este mes ya veis como van quedando los midoris gorditos se puede cerrar aunque no lo parezca se puede cerrar y este también lo que pasa que este como ya sabéis no lo tengo grabado porque voy metiendo páginas cada mes y bueno así va la cosa mira si queréis hacemos un repasillo esto se ha soltado bueno esto fue el primer mes seguimos con la rueda de la vida aquí cositas que teníamos que ir haciendo en mi caso para ser valiente y aquí está pues este mes el de marzo y en el otro cuadernillo por aquí veo que se me ha soltado una letrita cosas que a veces pasan bueno el mes de enero con la familia empezando el cuaderno y una cartita que tengo aquí dentro metida el mes de febrero que después de mi cumpleaños celebrándolo y ahora pues el mes de marzo ya podría haber hecho el mes de abril porque creo que ya es el día que voy a utilizar pero bueno de momento me espero voy a hacer que salgan nuevos días interesantes ahora estos cuadernillos los meto aquí dentro en mi Midori y nada perfectamente guardados hasta el mes que viene aquí está el cuadernillo de lettering que este mes como ya os he comentado pues no lo he utilizado y nada más y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ya ha sido ya sabéis luego le dais al like pero antes de despedirme quiero contaros que el premio por participar os lo voy a enseñar en Instagram igual que este mes pasado ¿por qué? pues porque me resulta más dinámico más fluido enseñaroslo por stories lo tenéis ahí siempre presente y lo podéis ver bajo el hashtag entonces a partir de ahora los regalos os los enseño por allí porque total solo es un detallito por participar no es nada más que eso no queremos que sea vuestra motivación queremos que la motivación sea pasaroslo bien conoceros mejor y jugar con nosotros así que nada eso que a partir de ahora el regalito por Instagram también voy a hacer por ahí el sorteo en directo como todos los meses ya lo habéis estado viendo hasta ahora y y nada me va a laboreciros el hashtag pues evidentemente el hashtag del mes de abril va a ser abril en color fácil ¿no? y previsible desde luego bueno pues nada más que decir muchas gracias por participar junto a nosotros de verdad que está siendo un placer y un lujazo ver vuestras interpretaciones bueno son increíbles sois unos pedazos de artistas y nos vemos el mes que viene con más de bien color me despido ya un besito enorme adiós un besito un besito Gracias por ver el video.